¡Suscríbete al canal! Entonces ahora tengo que volver a grabar e intentar llegar de nuevo al final, ¿vale? Está guapísimo, lo cual es difícil porque tienen que converger demasiadas casualidades, tener muchísima suerte y las cartas apropiadas, sobre todo para las últimas plantas, que son las más jodidas. Pero bueno, lo vamos a intentar. Voy con... ¿Dónde está? Voy con 10 recuerdos, ¿de acuerdo? Me permite tener dos amigos imaginarios, los cofres me dan más masos, la ayuda del gigante, las cartas de horas, de trueno, poder coger cartas raras en los cofres, el turno extra, bla bla, ¿vale? Con amigos imaginarios he ido desbloqueando bastantes. De hecho, acabo de encontrar este, que llega a la planta 7 jugando solo 5 cartas de tipo y empiezas con 2 fuegos. Bueno, está mal. Pero voy con el mímico, que me encuentra más masos en los cofres, más opciones de elegir. Tener una elección más cuando mejoras tu personalidad o obtienes un poder mágico, está muy bien. Y el minotauro, que las cartas de espada y hacha pueden alcanzar a los enemigos de la segunda fila, eso me parece la hostia. Y... vamos allá. El juego es complicado, ¿vale? Porque tienes que tener... yo creo que... hay que tener suerte, ¿vale? Al robar cartas y hacer las cosas bien. A ver, vamos a matarte a ti. Vamos a matarte a ti. Y pa' casa. A ver, hay que ir a por esos cristales, seguro. Al menos los quiero. Esto va aquí. Me va a llevar esto y me va a llevar... A ver, me va a llevar más espadas. Se me agotan. Cartas de ola ahora mismo no las necesito, pero más adelante seguro. Y hachas. Y la escalera está por abajo, pero yo quiero esos cristales. Así que mato aquí, mato aquí. Aquí tenemos el atajo, pero no voy a ir a por el atajo, no me interesa. ¿Por qué tal el escudo este? Bueno, va a tirar un hacha. Mira, hay cristalitos ahí. Lo hacemos así. No importa que me quiten vida. Tengo lo de recuperar vida cuando cambio de... De... De piso. Seguir. Joder, va a tener que conseguir cartas de flecha, ¿eh? Estoy tirando sin ellas. Vale, seguimos. Piso 3. ¡Uy! Tenemos una ayuda del gigante. La quiero. La quiero un montón. Vale, aquí vamos a coger flechas y escudos, sin ninguna duda. Cristalitos, avanzamos. Y metemos aquí un truenaco. Un truenaco ahí nos viene genial. Ahora hay que ir a por este tío. El problema de este tío es que no tengo... No tengo olas ahora mismo, ¿no? No tengo olas. Y hay que matarles, sea como sea. Pues vamos a meterle un flechazo. Otro flechazo. Y saltas. Vale. No importa que me haya quitado toda esa vida, ¿vale? Porque tengo ahora el hacha. Me lo quito de encima. Subo de nivel. Y vamos a ir a por resistencia, creo yo, ¿eh? O voluntad. Voy a intentar hacerme un mix de las dos cosas. Resistencia y voluntad son clave. Pero voy a intentar por ahora resistencia. Que me aumente el número de bloqueos. Y aquí... Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Las dagas no me interesan mucho. Bueno, las dagas son muy buenas. A ver, esta es buena. Esto es bueno. La carta de escalera es buena para más adelante. El aluvión de flechas es buenísima. Porque ataca a todos los enemigos que hay en pantalla. A todos. Pero voy a darme la daga. Javier, ¿por qué? Vale, voy a tirar esto. Le robo una carta de... Le robo una carta de robar. Tenemos aquí un rayo y nos vamos, ¿vale? Voy a dármelo en la daga. Porque me puede venir genial más adelante. Todo lo que sea con visión de futuro. Es clave, ¿vale? Estas aquí. Hay que escudarse para que no nos roben. Y hay que matar al cerdete. Este rayo me ha venido muy bien. Y aquí supongo que tendré que utilizar esto. Pam, pam. Este tío pone trampas. Y lo bueno es que las trampas, ¿vale? Las redujo a la mitad y me las quedo. Con el amigo imaginario. O era un talento. O era un poder. Era un amigo imaginario, ¿no? Vale, aquí tengo que elegir dos, ¿no? Fuego. Debería darme hacha y fuego, creo. Hacha y fuego puede estar muy bien. Deja hacha aquí. La planta me la como. Es una carta para mi mazo. Esto es un atajo, pero no lo quiero. Un poquito. Tenemos cofre. Bien, aquí podemos elegir tres. Hola. Dagas y relámpagos. Relámpagos. Vale, las dagas para aprovechar la reliquia. Porque podemos matar a este con esto, supongo. Aunque tenga armadura, ¿verdad? Me toca escudar. Aquí supongo que me tiene un relámpago. Ahí tienen armadura los dos. He jugado eso bastante mal. Vale, espérate. Vale, puedo tirarle esto, ¿verdad? Sí. He comido un poquito de pene ahí, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Eh... Dos cartas de espada y las tomo inmediatamente. Cuando consigo un reloj de arena dorado. Turno adicionales de una carta de roca procede directamente a mi mano. A ver, fuego. Esto sería la hostia, ¿vale? Esta carta es la hostia y esta también. Pero esto es que es muy bueno. Esta carta es muy buena, ya veréis. Esa carta es muy, muy, muy buena. Aquí debería llevarme lo de arriba. Sin duda, vamos. ¡Pum! ¡Pum! Resistencias... El truco también es buena. Pero resistencias. Esto me va a salvar el peor, ya veréis. Aquí tenemos que coger... Tureno y hachas. Aquí voy a meter un hachazo. ¿No? No. No se falta. ¡Pum! 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 Hasta luego. Vamos a ver. Aquí puedo tirar la ola, quitar armaduras, pero creo que no vale la pena. Por ejemplo, puedo tirar esto aquí. Pero tendría que matar a este bobo. Uf, es que esto es muy bueno, tío. Esto es demasiado bueno. Porque esto me permite robar una carta a todos. Y esto me va a venir muy bien para el final, ya veréis. Entonces, ¿aquí qué podemos hacer? Yo voy a tumbar a este. Vale. Ese movimiento creo que ha estado bien, ¿verdad? Tagas. Espadas, ¿puede ser? No, dagas y fuego. Aquí podemos tirar fuego. Voy a hacer mulligan. Y voy a... Joder. Me han reventado ahí, macho. Vale, estoy bien. Aquí puedo tirar un rayo aquí. ¿O puedo robar...? No, no puedo. No puedo, porque hay pesares. No puedo robar pesares. No puedo robar pesares. Uy, esto es una putada gorda, ¿eh? Vale. Aquí ponte un par de gatos. Aunque a esto no les quitaré la armadura. Lo cual es un problema. Pero bueno, ganó un turno extra. Vale, voluntad. Es un problema los éstos, lo de los pesares, ¿eh? Son muy, muy molestos. Las lágrimas estas son muy molestas. Estorban mucho en el mazo. Estorban demasiado. Vale. Vale, mientras me quiten ese poquito no pasa nada. A ver, hooligan. Vale, he gastado demasiados recursos en esta planta. Pero bueno, puedo recuperarlos aquí. Hachas, espadas y truenos. Bien. Planta 8. Cerbero. Este es el piso de Cerbero. Tengo que traerlo pa'lante lo más pronto posible, ¿vale? Al puñetero Cerbero. Vale, puedo avanzar a este. Y pegar aquí un hachazo. Uf, no sé. Voy a perder 8 de vida. Y me va a poner el fuego. Voy a tirar esto aquí. Robo un montón de cartas. Cartas de espejo y de todo. Vale. Abrimos aquí y me voy a llevar hachas. ¿Vale? Tengo muy poquitas. Ahora. A ver. ¿Qué hay que hacer aquí? Magia. Aquí tengo que meter un hachazo. Aunque ponga Cerbero adelante. Tengo cartas de escudo. Tengo cartas de escudo. Necesito cartas de escudo ya. Me voy a barajar de nuevo. Voy a aturdirle. Para ganar un poco de turno. Debo a un rival, sea cual sea su protección. Este aperitivo me devuelve toda mi voluntad. Esto es muy bueno, ¿no? Vale. Lo que voy a hacer es esto. Para quitarle la armadura. Y ahora puedo utilizar esto, ¿vale? Me como 8. Por el daño de la magia. Pero al menos Cerbero muerto. Y aquí puedo llevarme... Con la cartas de arena. O tengo una carta de robo. Voy a jugar todas las flechas de mi mano. Mis flechas dividen en 2. Esto es bueno, tío. Vale, ¿puedo guardar las flechas de mi mano? Creo que estaría bien. Porque ¿cuántas cartas flechas tengo? Tengo 2. Tengo que buscar más, entonces. Y aquí voy a devorar... Devoro a este. Y gano turno. O sea, gano turno. Que me voy, quiero decir. Espera. Me llevo estos cristalitos. Hasta luego. Creo que tengo ya demasiadas cartas en la mano, ¿eh? Inhito cartas de resistencia. Necesito escudos. Sí o sí. Puedo tirar esto. E ir a por... A por todo. Un poco feo, ¿no? Eso ha sido un poquito feo. Eso ha sido un poco feo. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Vale. Esto me viene genial. Esa hacha me ha venido muy bien. Gana es una voluntad porque al cardes por el demonio derrotado con espada, da 8 flechas. Imaginación, ¿vale? Tener 5 cartas en la mano en lugar de 4. Eso es muy bueno. Quiero matar a este bobo de aquí. Esta pelota, mata a estos 3. Ah, qué pena que no hay cartas de... De escudo, tío. Ni tu cartas de escudo. Buah, los ha levantado otra vez. Ah, tengo que matar a este bobo de aquí, tío. A ver. Tengo que matar a este. Con esto, supongo. Es que no me queda otra. Bueno, ¿puedo conseguir o buscar una carta de fuego? Ay, creo que la tenía en la mano. Creo que ya tenía una en la mano, ¿eh? He usado esto un poco de lo gratis. Esta es muy buena. Del este. Pues puedo hacer así. Ah, me pone los pesares igualmente. Me ha puesto los pesares igualmente. No sabía eso. Ay, tienen armaduras. Me he equivocado. Tiene que pegarlos de delante. Me he equivocado, gente. Pasaje secreto. No tengo cartas de armadura, tío. O sea, de... Perdón, de... De olas. Ni de defensa. Joder, un cerdo. Vale. ¿Dónde está la salida, tío? Vale, caprecito. Carta de robo. Me va a venir muy bien. Y aquí, pues, tendremos que jugar... No me vienen cartas de escudo. Ola y fuego. Miento las cartas de escudo, tío. 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 A ver. Vale, espadas. Que aquí hay que liarse a manporros, eh. Ok. No me vienen cartas de escudo. Es que sin las cartas de escudo no hago nada. O las ya tengo. Bueno, otra vez, que es gratis. La mano, tío. Vale, a ver. Necesito cartas de escudo. Son esenciales para poder llegar al final. Sin escudos. Complicated. Tengo ocho truenos. Vale, que avancen los enemigos. Vale, voluntad. Va a llegar un poco más lejos. Aquí voy a tirar otro rayo. Para ser a Tauro. ¿Hay voz en esta fase? No me acuerdo. Fuego. Fuego. Como en el viejo salón. ¿Qué carta me da este tío? Una piedra. ¿Qué es esa piedra? Este peñasco puede aplastar a cualquier rival. O servirme de escudo durante tres turnos. Qué guapo. ¿Eh? ¿Por qué tiene símbolo de un hacha esto? ¿Esto por qué tiene símbolo de un hacha? Espera, va a ser mulligan. ¿Hacha? Vale. Y aquí... Arco y... ¡Coño! ¡Uh! ¡Qué bien me ha venido esto! ¡Qué bien me ha venido esto! ¡Uy! Me he equivocado. ¡Uf! ¡Qué bien me ha venido, tío! El aluvión de espadas. Vale, fantástico. Eh... Las flechas. Me llevo flechas porque las puedo usar todas con la reliquia. Mira, y se dividen en dos, además. Escalera. Mira, que se dividan en dos. Está muy bien. La puta hidra, tío. A ver. A la hidra. Es que la hidra necesito cartas de voluntad o de escudo, tío. La hidra es un puto problema. Quitan muchísima vida. ¿Qué puedo buscar? ¿Puedo buscar hachas? Esto no vale, tío. Vale. Vale, eso me ha rentado. ¡Qué flipas! Eso me ha rentado. ¡Qué puto flipas! Espudo es maravilloso. Y aquí... ¿Qué deberíamos hacer? Daga. Mooligan. Fantástico. Este te va a ir matando poco a poco, ¿sabes? Escudos. Gracias. Gracias. Gracias, jesucito. Ok. Y a ti, pues tan sencillo como pum, flechazo. ¡Uh! ¡Qué bien! ¿Eso que sí, ah? Eh... ¿Dónde está? No puedo verlo. No puedo verlo. Pues nada. Voy a quitarme el pesar este. Y tú me das... Aluvión de espadas puede estar muy bien. Pero que las flechas se dividan en tres... Que las flechas se dividan en tres... Está muy, pero que muy rico. Ok. Hay que matar al Zerdete otra vez. ¡Qué pesado es! Zerdete muerto. Voy a tener cuidado con este. Joder, tío. Es que tiene dos bombas en medio, el cabrón. ¿Cómo hago esto, tío? Vale, ¿pongo que así? Vale. Flechas, escudos... Y dagas. Bien. Resistencia, imaginación. Por ahora imaginación, ¿vale? Mano más grande. Esto no le afecta. Así sí. Me llevo esto. Podría meter aquí... Esto, ¿verdad? Vale. Dagazo. Cofrecito. Nos vamos a llevar... Más escudos. Y flechas. Voy a tope con las flechas, ¿eh? Voy full a tope con las flechas. Vale. Me gustaría poder avanzar ahora, ¿eh? Así que me molesten. Tengo un escudo. Y aunque me quite voluntad... Voy a avanzar por aquí. Hasta luego. Piso 14. ¡Joder! Cuatro oleadas, ¿sabes? A ver, podemos tirar... A ver... ¿Qué puedo hacer? Puedo tirar un escudo... Y un aluvión, ¿no? Y aquí empezar a repartir mamporros. A los llorones, ¿eh? Vale. Tengo un turno extra. ¡Jolí, tío! Lo peor es que tengo que hacerme daño aquí. Tengo 18 flechas. Más escudos. A ver, ¿cómo hago esto, tío? Es que hay demasiados frentes. No tengo el poder... De que el arco se multiplique. Es una putada. Tengo rayos. Tengo rayos. Este cabrón quemándome los poderes. Por Dios, ¡qué horror de piso! Vale, los he recuperado. Aquí no vale de nada. ¡Qué bueno el arco, eh! ¡Bienen aquí! Uy, mi cofre. Uf, viene uno gigantón. Quiero esto y esto. Este piso es horrible, tío Madre de Jesucristo Voy a meter la ola, eh Aunque la ola hubiese sido mejor con el boss Pero bueno, al boss puedo meterle un dagazo Voluntad Al boss puedo meterle un dagazo Y tu un hacha aquí, tío Tienen cuatro ¿Tengo hachas? Tengo hachas Tengo hachas ¿No puedo tirarlos a los de atrás? Sí Pues aquí Hacha aquí Vale Al principio mi turno Tengo una de voluntad por cada espada de mi mano No me interesa mucho Cuando me he hecho una oportunidad y vuelvo a tomar cartas Tengo diez de voluntad Cuando juego una carta de confianza Se convierte en una carta de llama Esto, tío Lo de curarme utilizando la voluntad Eso es la hostia, eh Aquí podría ser esto Y aquí podemos llevarnos La ola El látigo La daga Me voy Ese piso es horrible Por favor Aquí salen cíclopes De los peñascos Y está bien Si tengo rayo Si puedo conseguir rayos Está bien Rayos Y flechas Vale Maravilloso Hay que matar Supongo que al cerdete Vale Se levantan todos los cíclopes Tío Odio a los A los llorones Te lo juro Odio a los llorones Voy a matarlos Dios bendito Dios bendito A ver como hago esto Vale Puedo hacer esto Joder Vale Escudos Y Hachas Tendría que gastar Demasías cosas Para llevarme cuatro gemas ¿No? Tendría que gastar Demasías cosas Para llevarme cuatro gemitas De nada Tendría que gastar Una flecha Y un hacha O esto ¿Qué es esto gente? ¿Por qué sale marcado Con una flecha esto? Con una Con un A ver Oh vaya Aparece la entrada De una sala Del tesoro ¿What? Eso nunca lo había visto Escoge uno Escudos Más escudos Tengo muchos ya ¿Y esto tíos? 15T ¿Qué es esto? Nunca había llegado aquí Esto es vida ¿Vale? Esto es voluntad Y esto Romper esta ánfora maligna Me hará perder Tres estrellas Coño Eh... Voy a llevar la escalera Hay un tesoro ahí Me hará perder Tres estrellas Creo que no debería arriesgarme ¿No? No debería arriesgarme ¿Nunca había entrado ahí? Estoy curioso Este es un boss Este boss es asquerosísimo Este boss es asquerosísimo Este es el que se come los Las cartas Este boss es horrible Pero voy a ponerme Él va cagando bichos Que tienen ciertas ¿Cómo decirlo? Ciertos atributos Pero es asquerosísimo Tío Lo que no sé Si la flecha Tienes que pegarle De forma indirecta Porque no puedes tirarle Nada directamente A él Pues él va cagando bichos Con bombas Y cosas La bomba Si le pega Directamente a él ¿Veis? Pero si le tiras algo Se come la carta Vale, está muerto Ah, ni tan difícil Es difícil A ver, a mí la primera vez Que me lo enfrenté Me costó un montón Pero es fácil Cuando le pillas la mecánica Aluvión de flechas Sería la hostia Creo Vale, piso 16 ¿No? ¿Estamos ya? Este cíclope hay que matarlo Eso es el que te congela Es horrible ese cabrón Podría tirar un aluvión Podría escaparme Escaparse nunca es la solución Escaparse no es la solución Vamos a tirar defensa Matar a los llorones Porque te pudren el mazo Literalmente Resistencia O cofre Resistencia Vale Fuego Como en el viejo sano Vamos a robar una carta Una carta de flecha Ahí Joder, con los pesares Qué asco Su arma es bastante destructiva Pues no, gracias Toma carta hasta que tengas 10 en la mano Vale, muerte Aquí nos va a llevar flechas Y... Truenos Creo Flecha y truenos va a ser lo mejor Joder, con las... Me encantaría quitarme los putos pesares Tengo la lágrima grande Ah, no La he perdido O no sé He perdido 3 cristales por eso Pero no pasa nada Yo creo que va a tener que perder más Nada ¿Qué es eso? Al... El rey cerdo Bueno Tiramos la ola Me ha robado Me ha robado La lágrima gorda Qué hijo de su madre Hijo de una hiena Menudo hijo de una hiena Tío Justo la carta que no quiere que me robaran Me la roban Un cofrecito De 40 cartas me roban Ah, vale, gracias Devuélmela Es demasiado buena esa carta Voy a quitarme los pesares Ya que estoy aquí ¿Hachas? Bien ¿Cuántos escudos me quedan? Cuatro Piso 18 Vale Aquí se complica la cosa Pero no es tan complicado Realmente Ya veréis Estos Los de las bocas Hay que tanquearlos Con esto Y también robarles cartas Porque la carta de la boca La de la palabra Es la más tocha del juego Ya veréis Ya veréis Ya veréis Aquí la cosa no es tan sencilla Pero tampoco es tan tan complicado Aquí yo tengo que tirar esto Vale ¿Veis la carta de la palabra esa? La palabra no Eso nos va a dar la partida Escudos y hachas Vale Fuera Voy a matar a este tío Está muy pesado Vale Esto lo voy a guardar Y aquí Muerto Y aquí te voy a pegar con esto Creo No me caen mulligans Ah es que tenía el turno extra Es verdad Pues Nada Me quemo un cristal Pero oye Daños colaterales Y aquí debería ser mulligan Porque la mano es muy mala Y Puedo tirar Esto aquí Vale Perfecto No me ha ido nada mal Nos vamos Piso 19 Este hay que pasárselo también Y el 20 lo saltamos A ver si podemos conseguirlo ¿Vale? Entonces Primero el cofre gordo Nos vamos a llevar esto Esto y esto Escudo va a ser lo primero Que vamos a jugar Y hay que matar al cerdete De los cojones Vale Las trampas grandes Si nos llegan Y tenemos armadura Tampoco es para tanto O sea No hay miedo Lo que tengo que intentar Es traer las bocas Para adelante Todas Las que pueda Todas Vale Todas Para tirar una ola Voy a buscar el cofre ¿Vale? Aquí tenemos que buscar Esto y esto Ok Voy a tirar la ola Y meto un relámpago Bien Y aquí Escudos Bueno Escudos tengo un montón Ya olas Bueno Da igual No sobran los escudos Mis cristalitos Tengo que traer esta boca Para adelante Así que Esto aquí Aunque me haga daño No importa Y esto aquí también Quito la armadura Fantástico Tengo que traer más bolas Más bocas para adelante Uh Aluvión de flechas Esto es buenísimo Vale Están todas las bocas delante Así que Podría tirar un aluvión Quedan dos bocas ahí Y aquí podría tirar Puede tirar una ola Y un hachazo Así se me abre el cofre Ok Flechas Y fueguito Te he hecho el fueguito Todo limpio Vale Planta número 20 Aquí me gustaría coger esos cofres E irme Vale Con la escalera Por lo cual voy a matar a los cerdetes Vale Vale Si que me anuláis poderes Y todo lo que tú quieras Podría tirar un aluvión Vale Estupendo Palabras Todas Hachas Palabras Escudos ¿Por qué las palabras? Mirad esto ¿Vale? Las palabras Matan todo Lo matan todo Es que igual No me hace falta Ni utilizar la escalera Aquí Escudos Y Hachas Las palabras Lo matan todo Aunque tenga armadura Defensa Lo que tú quieras Ataca cinco rivales En forma de una cruz Y les roba cartas Vale Pues Donde más pueda robar A las bocas Aquí Aquí Ah vale Les roba sors Y les mata Es un cerdete Tío Muerte Es la hostia Es la hostia Esa carta Es la mejor carta Del juego Y aquí nos vamos a ir A por resistencia Ok Ya no me hace falta Pues ya estoy prácticamente En el final Aluvión de flechas Castellitos Aquí te metemos Una Castañata Me quedan bocas Aquí delante Pero No importa Gastar todas aquí Vale Ahora vendrá el gigante Que es el boss final Y aquí Ya no Necesitaremos Tantas cartas Que la confianza guíe mis pasos Antes de verme tragada Y ahora preparaos Para las lágrimas Porque el final es Es que es precioso Me emociona Tienen la piel de gallina Vale Este es el boss Que hay que hacer El no ataca Vale A el no hay que pegarle A el hay que hacer Algo diferente Veis la voluntad La voluntad En el lugar de tirarnos A nosotros Hay que tirársela a el Vale Hay que tirarle creo que Tres o cuatro voluntades Y se vuelve más pequeñito O nosotros nos hacemos Más grandes Bueno se vuelve más pequeño Entonces el ahora Se va para atrás Cuando acabemos el turno Y suelta lágrimas Y de las lágrimas Salen bichos Vale Esto es la aluvión de ataque Vale ¿Qué hay que hacer ahora Con las lágrimas? Pues Salen cofres Y en los cofres ¿Qué salen? Voluntades ¿Sabéis? Y con esas voluntades Hay que curarle Voluntad 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 Yo tardé un rato En darme cuenta de esto Tardé muchísimo Y decía ¿Pero qué hay que hacer? De hecho creo que ya Nos pasamos el juego A ver Con la última voluntad ¿Se acaba? Creo que sí O sea Es aún más pequeñito De nuestro tamaño Ya nos lo pasamos Creo Sí Ya nos lo pasamos Es maravilloso Tío Es precioso La abraza ¿Quién es el gigante? Su padre Su apoyo La única que le comprende El único que la comprende Perdón El único que la apoya El único que la quiere El único que la escucha El único que la trata bien Y el único que le ha hecho salir De ese pozo de De depresión En el que se encontraba ¿Papá? Sí Estoy mal Pero veo que ya estás mejor Todas estas cartas Están dentro de ti Desde el principio Confía en ti En el fondo Sabes cómo jugarlas Sabes cómo jugar tus cartas ¿No? Sabes cómo avanzar en la vida Es maravilloso Es maravilloso Y si os fijáis Donde el padre la abraza Es donde ya saltó Al principio del juego Que tú estás como en la piscina En la clase de natación Y cuando saltas Empieza el juego Y todo el mundo se ríe Y tal Entonces tú caes al agua Y al salir está tu padre Apoyándote Iris and the Giant Un juego de Luis Rigot Creo que se pronuncia así Este juego es absolutamente maravilloso Os lo juro O sea No esperaba que un deck builder Un deck building Un juego de deck building De construcción de mazo De cartas RPG Rock like Estrategia Etcétera Etcétera Fuera tener Este mensaje tan profundo De superación ¿Vale? No sé Es una historia preciosa El arte del juego Estos dibujos a mano A mí más Es que Te juro que me erizo la piel Te lo juro Es precioso Mira la carta volutada Ahí en la piedra Muchísimas gracias A nuestros testers Ojalá haber sido tester De esta maravilla Y se acaba Aquí se acaba Todavía queda muchísimo Por explorar Fijaos Me faltan Un montón De cartas Me faltan Un montón De demonios Esto es un demonio El ciclope gigante El que te paraliza Este gigante Este nunca lo he visto Esto no sé lo que es Un arquero con colmillitos Un alabardero Bueno Un lancero No sé tío Hay un montón De bichos raros Que nunca he visto Recuerdos Faltan un montón Todavía ¿Vale? Este fue el último Que conseguí No, no Este no Espérate Un momento Para ver este Hay que ver este ¿Veis el rubí? Esa es su madre Este collar Era para ti Es para ti Partencia a tu abuela Rubíes Dan valor y confianza La voluntad Los, ¿sabes? Los cristales Los cristales que tú consigues Que te dan Los poderes mágicos Y ahora aquí Los niños burlándose De su collar Es aún más feo Que tú Hija de puta Y faltan todavía Un montón Tío Solo he conseguido La mitad Amigos imaginarios Me faltan muchísimos Y poderes Me faltan también O sea que el juego Tiene mucho que ofrecer Muchísimo No sé si habrá Contenidos adicionales De este juego Espero que sí Espero de corazón Que lo haya Porque Qué maravilla De verdad Espero que vosotros Os hayan gustado Porque yo me he gozado Este juego muchísimo Lo he subido muy poquito El canal De hecho cada capítulo Creo que lo he ido subiendo Cada uno más lejos Que el otro Pero sin duda alguna Es una de las series Que más he disfrutado Espero que vosotros también Y nos vemos En el siguiente En la siguiente serie Capítulo, serie Lo que sea Chao Chau 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 Chau